Corner, corner, rebotó el disparo a mitad de camino, en Brunelli que salió desesperado a tapar el disparo de Suárez Todos sabíamos que el disparo del Salteño iba entre los tres palos, tiro de esquina Claudio Sigue siendo más nacional que el conjunto de River, le falta afinar la puntería, pero el tricolor domina el partido Va a venir el centro de esa bala, ahí está acomodado en la punta izquierda con pierna derecha Centro del 22, esperan 5 camisetas celestes, va para la borda, ataco, saca Borbas Este Borbas, tirando rumbo al círculo, la baja Lozano, nadie de River había cerca de Charly que era el último hombre de Nacional Va tocando Lozano para el Torito, el Torito va abriendo a la izquierda para Zavala, Zavala para Cándido Cándido y la bola, centro de Cándido, ¡para la borda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional, la borda! Matías, la borda, el centro vino desde la izquierda La borda limpito, metió el frentazo, algo de parietal para meterla en el ángulo superior derecho De Salvador y Chazo Y la borda, que es un defensa pero que gana y gana en el área rival Que había marcado en el clásico, abriendo la lata en el momento duro, difícil Nacional transforma en el resultado, lo que había buscado, los méritos que hacía Y Matías da el salto arriba para llevarlo a Nacional De cabeza al uruguayo, de cabeza a la punta de la tabla anual Y también para meterse en lo más alto del clausura La borda lo hizo, nueve minutos, uno a cero el tricolor Notable cabezazo de la borda al recibir el centro de Cándido desde la izquierda La colgó en el ángulo superior derecho del arco de Chazo Merecido apuesta en ventaja de Nacional Un golazo de Matías Laborda, un centro perfecto para que apareciera el zaguero de Nacional en el área ajena Y después colocó la pelota arriba contra el ángulo superior derecho Lejo de Chazo para que Nacional haga justicia aquí en el Zarolde Era más el tricolor, Laborda justifica plenamente la victoria Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal A los nueve, definió como un nueve la borda señores Pasó a ganar Nacional, Jorge Están escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay 1470M con un equipo de otro planeta Con el relator mundial, Marcilo Sanzón Sacará Montiel, Montiel para Walter Clark Clark con el centro, al Mosquito La sacó Lozano, le queda otra vez al Mosquito Tiene el empate, viene Borba, gol ¡Gol! 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 De River, de Borbas, de Thiago De Thiago Borbas, del goleador que tiene el campeonato Del hombre que si le dejas una ahí en el área chica Te la manda a guardar Y acá le quedó servida Después que la luchó El Mosquito Nicolás Sosa Por dos veces lo tuvo Rojet sacó a medias Primero había sido Lozano La pelota siguió en el área Y Borbas la empujó al gol A los veintiuno River, que quería cambiarlo con el ingreso del Chori Lo empata Cuando estaba más cerca de recibir el segundo Las cosas Como al comienzo pero con goles Tenés a Thiago, tenés a Borbas Sinónimo de gol ¡Uno a uno! El oportunismo de Borbas Cuando Sosa había peleado la pelota dos veces Ahí con muy buenas posibilidades Sobre el arco de Nacional Una vez más Nacional que fracasa en la marca Ante envíos aéreos Ganó Sosa el rechazo de Lozano Después Sosa que juega de nuevo Y la pelota que es tomada por Borbas Jugaba el parante izquierdo Allí muy descuidado Por parte de Coelho Que no llegó a evitar el remate del número nueve Señores, lo empata River en la primer llegada Cierta y clara que tiene en el encuentro Una jugada que se origina por la izquierda La peleó el Mosquito Sosa Primero la sacó Lozano en la línea La fue a buscar Sosa La volvió a jugar al medio No pudo rojet y con los ojos bien abiertos El goleador de River Thiago Borbas La mandó al fondo del arco Para poner un empate que no se veía venir Borbas pone las cosas en su lugar River que no jugaba bien Le pega un cachetazo a Nacional Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay 1470M Con un equipo Diego Turo Planeta Relata Marcelo Sanzó Comentan Jorge Toto da Silveira Y Claudio Veiga